Buenas tardes y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Una de las preguntas recurrentes que me hacen a mí es ¿por qué es tan difícil simplemente eliminar a los liberales y poner en sus puestos a los patriotas nacionalistas dispuestos de trabajar entre ellos para salvar el mundo? Bueno, para empezar, las personas que hoy se llaman liberales, de hecho tienen una actitud muy indirecta hacia el liberalismo como una ideología política clásica. Los liberales modernos no son los herederos ideológicos de John Locke, por ejemplo, y otros como él. Los liberales occidentales clásicos eran, bueno, patriotas de sus países. Tenían sus propios puntos de vista sobre el desarrollo político-económico de sus países. A los liberales ingleses nunca se les habría ocurrido trabajar contra el imperio británico. Además, siguieron políticas tanto extranjeras como internas bastante duras en interés nacional. Y lo más abominable de las personas que se hacen llamar liberales es que odian sinceramente a su país. Estamos viendo este fenómeno en Venezuela, en los Estados Unidos, en México, España, Europa en general, en Rusia. Un liberal puede nacer en Moscú, París, San Francisco, Caracas, Buenos Aires o Madrid, ser étnicamente una persona bastante rusa, o francesa, o española, o estadounidense, o venezolana o argentina, pero al mismo tiempo odiará a su país, la despreciará, le llamará cualquier nombre pejorativo, hasta pedir que las tropas extranjeras lo invadan y matan la mitad de la población en nombre de la paz. En este sentido, este liberalismo tuerto esquizofrénico, tipo nazis ucranianos, fascistas bálticos, representan un enemigo común de la humanidad. Repito, una característica distintiva de los liberales es el odio visceral hacia la mayoría de la población del país en que viven. Además, se apropian del derecho a hablar en nombre de esta mayoría llamándose el mismo el pueblo. Pero los liberales, odiando a la gente común, se consideran una especie de casta especial superior de iniciados. Ahora los liberales han monopolizado el derecho a hablar en nombre del público. Y por opinión pública, los medios de más ahora se refieren exclusivamente a la posición o la postura de los liberales. Y así sucesivamente desde el aborto hasta los desfiles de los homosexuales, desde la privatización hasta la migración. En cierto sentido, esto no es sorprendente, ya que una parte importante de los representantes de las profesiones intelectuales, incluido el periodismo, se ven impregnados por el liberalismo. La mayor concentración de liberales está en las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires, Madrid, París, etc. Y los principales medios de comunicación también se encuentran en las grandes ciudades que transmiten esa posición haciéndole pasar por opinión pública. El monopolio de la palabra es alimentado por las capacidades financieras desmisoradas de los liberales, detrás de ellas a estructuras oligárquicas extranjeras y también nacionales. Ni una sola fuerza patriótica, y sobre todo la de izquierda, tiene recursos financieros tan grandes como los liberales. Por ejemplo, en Estados Unidos, de los 50 principales medios de comunicación, 49 son liberales. Pero, de repente, el poder del liberalismo se encuentra en un declive y su dialéctica está perdiendo fuerza. Y la razón de este problema es que se rompió la máquina que aseguraba la expansión económica del liberalismo, es decir, la ideología del proyecto global occidental. La emisión del dólar ya no da crecimiento económico, las deudas acumuladas presionan seriamente al Estado y al consumidor. Ya he explicado muchas veces el tamaño de la próxima restricción económica y la restricción de los ingresos de los ciudadanos de los países dorados. Es decir, Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, a raíz de la crisis, cuando los ingresos y los gastos llegan a un estado de equilibrio, de acuerdo con los perceptos de la teoría económica liberal. Repito una vez más, para la Unión Europea, esta disminución puede alcanzar 50% para los Estados Unidos, más de 60, teniendo en cuenta el PIB claramente exagerado, y entonces empezarán problemas muy graves. El hecho es que la victoria, entre comillas, del liberalismo se asoció exclusivamente con el dominio en la estructura social de los países desarrollados de la clase media como personas con el comportamiento típico del consumidor. Antes de estos tiempos, la principal estabilidad social en la sociedad eran las ideas conservadoras que surgieron dentro de la familia, apoyadas por las religiones tradicionales. Está claro que a los banqueros no les gustó eso, ya que los modelos ideológicos conservadores siempre tienen una actitud extremadamente negativa hacia los préstamos a los prestamistas, pero que no podían arriesgar la estabilidad social. Ellos, aunque de mala gana, se vieron obligados a soportarlo, y además la experiencia del Imperio Ruso de 1917 no les permitió dormir en paz. La situación cambió solo con el rendimiento de Reaganomics, es decir, al comienzo de la estimulación crediticia de la demanda, el problema se hizo posible de resolver. Y dado que este mecanismo, basado en la refinanciación de la deuda privada, permitió crear una clase media estable que supera la mitad de la población total del país, se sirvió como un ancla social, lo que garantizó el comportamiento típico. La clase media, que tiene algún tipo de propiedad, a diferencia de los pobres o los parásitos, pero no tiene sus propios recursos para proteger esta propiedad, está muy interesada en tener un estado fuerte, incluso si es controlado por los banqueros. Y fue a partir de este período, sobre todo hablamos de principios de los años 80 del siglo XX, que comenzaron los ultrajes liberales, desde los desfilos gays hasta los justicia juvenil. Y es este período de expansión activa de la ideología liberal que comenzó una marcha victoriosa en toda Europa de este liberalismo parasitario canalle que conocemos hoy en día. Pero se basó en una explicación muy simple. Si quieres vivir según los estándares de nuestra clase media, apoya una ideología liberal. En realidad no se trataba de valores pederásticos, sino de estándares garantizados para la clase media, como casa, jardín, cochecito, lo que podríamos llamar culo veo culo quiero. Y la gente estaba embuida. Además, si es necesario pensar en hijos y nietos, bueno, contradice los valores liberales que viven para hoy, nunca para mañana. Y todos comenzaron a hervir para el consumo y vivir al día, y olas de felicidad se extendieron por toda Europa, más precisamente los países de la Unión Europea, aquellos que están ansiosos por unirse a ella. Y bueno, para unirse al progresismo liberal europeo, había que aceptar un sentir de degeneraciones morales o amorales. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es la vida. Y por supuesto, no se lo explicó a nadie que el modelo económico que sustentaba esta prosperidad o progreso era finito. Sí, largo, casi 40 años, pero bueno, finito. Y por cierto, este periodo ya ha llegado a su fin, pero dos generaciones de estos liberastas lograron salir. Y estos liberastas no saben hacer absolutamente nada, son ineptos, inútiles, y como muchos quieren ser un youtuber famoso, acostándose con algún productor de Hollywood, o cómo hacer, bueno, tantas tipas en nombre de libertad de expresión, enseñan sus pechos al mundo, se desnudan porque se sienten supuestamente libres. El concepto de pudor, valores conservadores, son anatema para ellos y para toda esa gente. Lo que no cabe ninguna duda, estas dos últimas degeneraciones o generaciones pusilánimes en escala de valores, traicioneras, debajogos, categóricamente no están listos para asumir la responsabilidad del mundo que se les viene encima, incluir tener niños o hijos con todo lo que conlleva tener hijos. Y esta es la razón del actual parado de la expansión del liberalismo y su reversión lo suficientemente rápido en el futuro cercano. Y es por eso que las cosas se pondrán muy pero muy cuesta arriba en Europa occidental, donde los representantes liberales empobrecidos de la antigua clase media simplemente serán absorbidos o comidos por los emigrantes conservadores que, al menos, no han olvidado cómo reproducirse. Es por eso que el conservadurismo oriental ya ha levantado la cabeza en Europa y es duro, con un claro énfasis, el nacionalismo abierto o la dictadura dura de derecha. Y con la quiebra del modelo económico Bradenwood es liberalismo. El liberalismo será muy costoso para Europa, sobre todo para Europa occidental o occidente en general. Es muy posible que algunos de sus países desaparezcan del mapa mundial para siempre, convirtiéndose en un nuevo África o un nuevo califato, como por ejemplo son casos de Noruega y Suecia. Aquí no se, bueno, puede hacer nada. El rechazo de los valores bíblicos, es decir, desde el punto de vista religioso, la venta del alma siempre es muy costoso. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.